Con estas palabras, Frances Hogan, una ex trabajadora de la firma, acusaba a Facebook ante un subcomité del Senado tras las filtraciones que ella misma hizo en los últimos días al diario The Wall Street Journal y tras revelar su identidad en el canal CBS. La informante de 37 años comenzó a trabajar en Facebook como responsable del producto en 2019, pero decidió abandonar la compañía ante la desinformación que vio tras las elecciones en Estados Unidos del pasado noviembre que desembocaron en el asalto al Capitolio en enero por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. En su testimonio, Hogan hizo un retrato despiadado de la empresa tras haber descubierto sus hallazgos durante el tiempo que estuvo trabajando allí. Explicó que decidió testificar ante el Congreso porque cree que los productos de Facebook dañan a los menores, fomentan la división y debilitan la democracia. En concreto, la informante indicó que la empresa dispone de estudios propios que apuntan que el uso de sus plataformas es perjudicial para los menores, ya que pueden ser adictivas e incentivar hábitos que pueden derivar en anorexia. Este testimonio se produce después de que el lunes se cayeran a nivel mundial durante más de seis horas los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp sin que todavía se conozca el motivo.